¿Cómo están? Hoy les voy a compartir guiso de jotes con huevo. Para esto voy a necesitar 750 gramos de jotes, 2 dientes de ajo, media cebolla, 9 huevos, 2 cucharadas de aceite, de esas de guisar, 3 jitomates y sal al gusto. En esta cazuela le pongo el aceite. Y vacío los jotes. Le pongo la sal. El ponerle esa cantidad de aceite es porque le voy a poner huevo. Los voy a tapar para que se cozan bien. Mientras se fríen los cejotes voy a moler los ajos. Voy a ponerle una poquita de agua. Miren, ya están mis cejotes bien cociditos. Voy a ponerle los huevos. Los cejotes deben de quedar en trocitos pequeños para que agarren bien el huevo. Miren, ya está cocido el huevo. Ahora le voy a agregar el jitomate y la cebolla. Le agrego el ajo. Lo voy a tapar para que se coza el jitomate y la cebolla. Ya están mis cejotes. ¡Quedó delicioso! Gracias por el favor de su atención. Les mando muchos saludos. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video.